¿Qué es la decisión de la gente? Sí es definitivo, pero bueno, uno siempre dispuesto a brindarse y a ofrecerse para lo que la ciudad necesite. ¿Fue estratégico esto de no volver a presentarse a una reelección, teniendo en cuenta que entre dos años hay elecciones a nivel intendente, que las cosas en el país no son como ahora, como hace algún tiempo atrás? No, 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 yo si hace memoria, yo hace... fue una cuestión de respetar mi pensamiento, digamos. Yo siempre dije que más de dos años en la función pública, dos periodos en la función pública es demasiado, y que dos periodos son suficientes para poder desarrollar y llevar adelante una gestión. Creo que eso es lo que me mantuve firme en esa postura y por eso es que hoy no estoy renovando la banca. Y en realidad estoy tranquilo conmigo mismo por esa razón, porque fui fiel, digamos, a lo que yo pensaba. ¿Te vas cansado? No, no. Sí creo que siempre es necesario tomar un poco de distancia y tomar aire nuevo. Siempre es necesario ver las cosas de afuera. Creo que la visión del ciudadano de a pie, como se le suele decir, es distinta a la del funcionario y es necesario cada tanto también alejarse de la función para tomar impulso, para recargar las pilas y volver. Cansado yo creo que, cansado pero satisfecho en definitiva y conforme con la labor que se hizo. Marcelo, estuviste muchos años en el consejo, con consejo 3 a 3, 4 a 2, 2, 4, todo. ¿Fue el 2015 el año más difícil donde hubo muchos problemas de relaciones en el consejo entre los partidos e intrapartidarias? Mirá, yo creo que todos los años tuvieron sus cositas, digamos, sus perlitas. Desde los primeros consejos, en donde estábamos 4 a 2 con gobierno propio, en mi caso, 4 a 2 el oficialismo, pasando por este de 4 a 2 en la oposición, todos tuvieron sus cositas. Quizá esta es la caracterización de este periodo y que creo que va a seguir por los próximos años, es justamente eso, que se está representando no solo a partidos distintos, sino a fracciones distintas dentro de cada partido y creo que eso hace que la necesidad de acuerdos, la necesidad de charlas, la necesidad de consenso sea mayor y haya más roces entre los integrantes del consejo. Pero yo creo que en la medida que las discusiones se lleven con altura, se discutan posturas, se discutan opiniones y con argumentos, no tiene por qué ser contraproducente, al contrario, creo que lo ideal es justamente que nos haga crecer no solo como personas, sino también como funcionarios.